Ya somos más de mil, así que he preparado cinco esenciales, bastante random. Seguro que vas a flipar con más de uno. Vamos con el primero. Esta mascarilla representa mi conexión con Japón. Tuve la oportunidad de ir antes de la pandemia. Fue un viaje muy espiritual y de manera súper random me compré mogollón de estas. Luego todo se torció, no pude volver. Aquí en España me siento muy encerrado, muy como atado. Y en Japón podía ser yo mismo. No es por vergüenza, no es porque no quiera mostrar mi cara. Y como dato curioso, yo tocaba en un grupo de rock en 2019 y empecé a ponérmela de vez en cuando en algunos conciertos. Y al final le cogí el gustillo, se fue forjando la identidad hasta hoy. Bueno, y mi segundo esencial lo tenéis aquí. Como puedes ver, no es un teclado normal. Está en japonés. No quiero decir que sea un experto en japonés, pero hay unos conceptos básicos que puedes aprender. También tengo el teclado en japonés en el móvil. Esto nos va a ayudar un montón cuando queramos buscar piezas específicas japonesas, modelos específicos, alguna pregunta en Yahoo, alguna subasta, manuales. Ya te digo, cosas raras que sean JDM puro, hay que buscarlas en japonés. Si os aprendéis el katakana, que es un silabario súper básico japonés, son como 50 caracteres. Con eso puedes traducir el 80% de las piezas japonesas. De verdad, te digo, no sabes la barrera idiomática que hay. Esto es oro. Y ya por fin vamos con la tercera, algo que me ayuda a mí a inspirarme. Y es una revista japonesa. En este caso es Chamro. Es una revista que, por suerte, hay una persona en España que las vende. Es Sundoku Collect. Hay una fuente de información aquí que alucinas. Siempre que la ojeo, se me ocurren ideas nuevas. Detalles que se me han pasado por alto. No hace falta saber japonés, pero si lo necesitas, pues siempre tienes el traductor del móvil, escaneas lo que te interesa y ya está. Lo bueno de la revista es que tú, cuando, por ejemplo, vas a internet y buscas algo, vas a buscar lo que ya tienes en mente que vas a buscar, lo que conoces. Tú no vas a buscar algo que no sabes ni si existe. En cambio, en la revista, tú vas a empezar a ojearla y vas a aprender un mogollón de cosas. Si viendo esto no se te ocurren cosas para modificar el coche, pues... Cómprate un patinete. Ahora creo que es cuando vais a flipar. No es ninguna broma. Mi cuarto esencial es un manillar de moto con su acelerador totalmente funcional. La sirga obviamente no está conectada a una moto porque estoy en mi casa. Esto sirve para practicar puño y bosozoku call. Me pongo el metrónomo y practico ritmos. Para practicar en casa, sin tener que quemar la moto, coger un poco de mano y coger un poquito de ritmo, hasta el final tienen que estar en la cabeza grabados. Luego ya, pues cuando vas a la moto, pues la mano ya está hecha y, bueno, al final tienes que adaptarte al acelerador de tu moto. Cada moto es distinta, pero ayuda bastante. Es un complemento, es una práctica y, como toda disciplina, se puede y se debe practicar. Y ya para terminar, el último esencial. Una bebida energética, pequeñita. Me pimplo una prácticamente todos los días. Y esto es lo que yo uso para estar despejado, para trabajar en mis cosas y estar inspirado. Me cuesta un poquito arrancar y, sobre todo, los cines de semana, que trasnochas más. Al primer sorbo ya me despeja la mente. Puede que esté adicto ya a ella, pero me funciona muy bien. Y por ello tenía que meterlo en esta lista. Y ahora, es tu turno. Quiero que me cuentes cuál es el que más te ha gustado. Y para el siguiente vídeo me gustaría enfocarlo a diferentes temáticas. Al trabajo, al coche, a la moto, esenciales de todo tipo. Porque hay un montón. Me ha costado elegir. Creo que estos son los más random, los más cotidianos. Y, bueno, pues muchas gracias por estos más de mil suscriptores que somos ya. Vamos a con los dos mil.